ChatGPT es un chatbot, quiere decir es una herramienta que trabaja con inteligencia artificial en la que tú vas a generar y simular una conversación con esa plataforma donde tienes una casilla para formular tu pregunta y lo que va a hacer la plataforma es darte una respuesta en función del análisis de información que hace con los términos que has colocado en su base de datos y te va a presentar un texto o cualquier otro formato de información que le solicites. De tal manera que allí tendrás la oportunidad de poder validar y revisar la información. Así que vamos a iniciar ya con la creación de la cuenta. Lo primero que debes hacer es ingresar a chatgpt.com luego darle clic en la opción de suscribirse en la parte superior y te va a salir esta ventana. Luego le das clic en este botón de suscribirse y aquí vas a elegir un correo electrónico de preferencia un correo de Google y luego le das clic en el botón continuar luego te va a pedir que te identifiques con un nombre y le voy a colocar una fecha de nacimiento y luego clic en el botón aceptar y listo ya tienes tu cuenta creada. Si por algún motivo las ventanas son diferentes a las que estoy mostrando aquí en pantalla probablemente hayan nuevas medidas de seguridad o nuevas formas de crearse cuenta que a veces siempre esta plataforma está innovando. No te preocupes, simplemente hay que leer las instrucciones que se indican y seguir la secuencia hasta tener este entorno. Así de sencillo. Lo primero que vamos a explorar aquí es el entorno que podemos hacer dentro de esta plataforma cuáles son las opciones que tenemos a nuestra disposición. En la parte inferior tienes una casilla donde dice envía un mensaje a ChatGPT es para que coloques tu mensaje la conversación que vas a simular y luego en el lado izquierdo tienes las opciones para instalar complementos o los llamados GPTs personalizados. Voy a escribirle aquí un mensaje la plataforma te va a responder y en el lado izquierdo se va a generar automáticamente el historial de las conversaciones que tú vas a ir generando con esta plataforma. Si quieres puedes cambiarle de nombre voy a colocarle acá pruebas o también si lo prefieres puedes compartirlo con otras personas toda esta conversación que has generado con esta plataforma lo puedes compartir. Luego en la parte superior izquierda tienes por aquí la opción para comprar un plan superior adquirir la versión premium de esta plataforma si lo prefieres y en la parte derecha en la parte derecha tienes acá la opción para poder hacer algunas configuraciones por ejemplo con respecto al tema quieres un formato blanco, oscuro o más claro tienes por acá para cambiar el idioma borrar todos los chats o conversaciones tienes la opción también de borrar la memoria de las conversaciones que vas generando con ChatGPT si quieres instalar en tu celular también lo puedes hacer para que te salga automáticamente una voz artificial y bueno hay una serie de opciones que podrías modificar pero que más adelante las ponemos en práctica según vayamos avanzando el manejo de esta herramienta así que con todo esto ya estás listo para empezar a abrir tu cuenta en ChatGPT ¡Gracias! ¡Gracias!